Bueno, continuamos con más información, nos vamos a ubicar en el sur del país, en Retaruleu, ya que Mario Tuminos tiene información. La lluvia de las últimas horas generó la crecida de ríos y este generó que tres, escuche usted, tres menores fueran arrastrados por la correntada. En este momento inician las labores de búsqueda. Adelante, Mario. Se reporta a esta hora de la tarde que tres menores de edad fueron arrastrados por la correntada del río Sununá en Retaruleu. Se sabe que estos estaban bañando y por la fuerte lluvia el caudal aumentó, lo cual sorprendió a estos pequeños. Este hecho ocurrió en una área de Ciudad Palmeras de este departamento de Retaruleu. Se ha iniciado con una intensa búsqueda de parte de los cuerpos de socorro. Se ha logrado el rescate con vida de uno de los afectados, quien está recibiendo ya atención médica de parte de los cuerpos de socorro. Elementos de bomberos voluntarios de Cruz Roja guatemalteca, de la Conred y elementos policiales, realizan una intensa búsqueda arriba-abajo con la finalidad de encontrar a los otros dos menores. Reportó desde Retaruleu, Mario Tumin. Bueno, es parte de la información de Mario. Estaremos al pendiente de una actualización, ya que de los tres menores, dos continúan desaparecidos. Uno fue rescatado con vida de milagro y gracias a Dios. Ahora se intensifica la búsqueda por las otras dos personas, dos menores también, pero sigue lloviendo, es lo que nos indica Mario Tumin. Sigue la lluvia, sigue presentándose también la crecida del río, la correntada cada vez es más fuerte, la labor se complica un poco más. Por esa razón estaremos al pendiente de lo que esté pasando en este lugar. Los tres menores se bañaban en este río, su nuna, específicamente se llama el río en Retaruleu, y fueron arrastrados al momento que la crecida del río generó fuerza. Ya no pudieron salir por ese lugar. Algunos se están buscando en áreas aledañas, donde pudieron haber sido arrastrados y ante las rocas o piedras haber estado o sujetándose de algún árbol. Pero lamentablemente acá aún continúan sin pistas, pero sí con la esperanza.